En continuación mostramos estas imágenes aéreas que muestran la magnitud del bloqueo en San José de Chiquitos antes de que se decidiera levantar la medida de presión. Alrededor de cuatro y media de la tarde de este miércoles, la figura era esta. Como ven en imágenes, la medida iniciada a primeras horas del martes provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos. Entre los vehículos varados a causa del corte de la ruta bioceánica, se puede observar que había gran cantidad de camiones. La medida fue levantada a la espera de una reunión con la gobernación este jueves en la que se instalarán mesas técnicas para analizar el pedido de pago de regalías del municipio José Sano.